La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fungió como ministra en la Suprema Corte de Justicia, en donde argumentó la despenalización del aborto en caso de violación entre cónyuges y la pertinencia de legalizar el uso lúdico de la marihuana. Aquí, rememora los pilares fundamentales que ha esgrimido en algunas ponencias. Y se basó en dos pilares fundamentales. Por una parte, la autodeterminación, mi autodeterminación, y por otra parte, el libre desarrollo de la personalidad. O sea, ¿por qué si había violación entre cónyuges? Por la autodeterminación de la sexualidad de la mujer y por la libertad sexual dentro del matrimonio. ¡Ojo! Este fue el pilar fundamental. Y después, estos dos mismos derechos fundamentales fueron los que sostuvieron la despenalización del aborto. También la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad. Son derechos y columnas fundamentales. Y lo mismo con la marihuana y el uso lúdico. La autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad. La sentencia más reciente de la primera sala, que ahorita está siendo, digamos, visibilizada a nivel mundial, si bien retoma estos dos derechos, va más allá. Y dice, es una salud social. Amplía el concepto de salud pública y habla de salud social y de bienestar. De esta forma, se enmarca la despenalización del aborto. Pero además, apunta la ministra, el aborto en México es un asunto de pobreza y de exclusión. Es un tema de pobreza, adicionalmente. Y es un tema de exclusión. Es un tema de grupos vulnerables. Porque los que no son vulnerables, ni están marginados, ni son pobres, eso no tiene ningún problema. Pero los pobres sí. Entonces es un tema de pobreza también. Pero más allá de esto, es un tema de privación de la libertad de la mujer. Y es un tema de sujeción a un proceso. Se sujeta a un proceso penal. De todas maneras, tiene que tener un defensor. Y de todas maneras, hay una sentencia condenatoria, aun cuando sea de pena alternativa. Ojo. Y ya no es primo delincuente. Ella ya es delincuente, está sentenciada como delincuente y está condenada. Es una violencia institucional. O sea, que está institucionalizada la violencia cuando tú penalizas el aborto. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que se quite el tipo penal del aborto. Yo creo que el aborto debe ser penalizado únicamente dentro de las 12 primeras semanas. Nada más. No más allá de las 12 primeras semanas. Digo, porque me estaban poniendo el tema de que podía ser un aborto a los 6 meses o los 7 meses. No, 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 no. Antes de las 12. Antes de las 12 semanas. Yo creo que una mujer puede tomar una decisión con toda libertad, antes de las 12 semanas y no después.